En su último Consejo de Gobierno, el Ejecutivo Autonómico ha aprobado la creación jurídica de cinco nuevas escuelas infantiles. Tres de ellas están en el sur de Madrid, en Alcorcón, Fuenlabrada y Moraleja del Medio, y las dos restantes se situarán en Rivas Bacia Madrid y Villa del Prado. En conjunto, la oferta educativa para niños de 0 a 3 años en estas localidades aumentará en casi un 17%, con 665 plazas. Para su funcionamiento, en los años 2010 y 2011, la Comunidad de Madrid destinará más de 1,2 millones de euros. En el caso Fuenlabreño, la Comunidad ha realizado trabajos de adaptación para convertir la Casa de Niños Las Cigüeñas en escuela infantil, con 155 plazas y una fecha estimada de apertura para enero de 2011. Con su inauguración, esta ciudad contará con unas 1.900 plazas de 0 a 3 años, divididas en 13 escuelas infantiles, 7 de gestión regional y 6 municipales. A todas ellas, en breve, se sumará una más de gestión municipal, que se encuentra en construcción en el barrio de la Universidad. La Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid.